En ceremonia presidida por el rector de la UBB, Héctor Jaiete Férez, el director de docencia de la Universidad del Bio Bio, presentó el proyecto Armonización Curricular de la Oferta Académica de Pregrado de la Universidad del Bio Bio. Y la directora de Relaciones Institucionales, Elizabeth Grandón, hizo lo propio con el proyecto Internacionalización de la Formación en las Áreas de Ingeniería y Ciencias Agrarias. Para Diana Venero, jefa del Departamento de Convenio de Desempeño de Innovación Académica del Ministerio de Educación, ambos proyectos son aportes fundamentales para el mejoramiento de la calidad de la educación superior en Chile. El plan de mejoramiento institucional que la institución va a desarrollar, va a ejecutar, yo diría que es de largo alcance, porque no solamente toma este desafío de mejorar su competencia en términos de formación profesional, sino también interviene la universidad y la hace mejor desde el punto de vista de la gestión, desde el punto de vista de su proyección internacional, desde el punto de vista de su proyección nacional. Es decir, hay una serie de impactos conexos que la universidad va a obtener a partir del desarrollo de este convenio de desempeño que es plurianual. Yo diría que hay una cosa singular, sí, en esta universidad, y que tiene que ver con que no todas las instituciones, digamos, fueron meritorias para acceder a más de un convenio de desempeño. Esta accedió a tres, de manera que en ese contexto, a grandes beneficios vienen también grandes responsabilidades. Va a ser un gran desafío para la institución el administrar y ejecutar tres convenios de desempeño. El proyecto de armonización curricular busca poner en convergencia y coherencia los currículos de todas las carreras con el modelo educativo de la UVB centrado en el alumno y las demandas del mundo laboral, como lo explica el director del proyecto, profesor Flavio Balacina. Hay todo un apoyo, llámoslo así, en todo lo que significa el proceso de renovación curricular para facilitar todo lo que es la titulación oportuna, apoyo, llámoslo así, en distintos programas para poder nivelar competencias para los estudiantes y de alguna manera con eso avanzar hacia un logro de su éxito académico y una mayor retención de nuestros estudiantes y lograr, como decíamos, la titulación oportuna. Por otra parte, el segundo convenio de desempeño correspondiente al proyecto de internacionalización en la formación en las áreas de ingeniería y las ciencias agrarias está integrado por nueve universidades del CRUCH, lideradas por la Universidad del BioBio, que busca fortalecer el proceso formativo de estas carreras en cooperación académica internacional. La directora del proyecto, Elizabeth Grandón, destaca además otro objetivo que será pieza fundamental para la educación superior en Chile. Lo que nosotros esperamos contribuir justamente es generar un modelo de gestión asociativa entre las universidades del CRUCH. Si bien es cierto que participamos nueve universidades, que es un número considerable, considerando también la diferencia y la naturaleza que tenemos cada una de las universidades, el desafío es justamente generar este modelo de gestión para que las universidades trabajemos en forma colaborativa y no en forma competitiva, sino que agotemos esfuerzos para llegar a los desarrollos y para que lleguemos a incorporar la internacionalización con más fuerza al interior de cada una de nuestras instituciones. Ambos proyectos se desarrollarán en tres años e implican una inversión total de 3.200 millones de pesos aportados por el Sistema de Convenios de Desempeño del Ministerio de Educación.